Inteligencia, nobleza, creatividad y sobre todo la capacidad de resolver problemas y fórmulas matemáticas en el aire son algunas de las cualidades que posee Roswell, un pequeño de 11 años, quien prefiere los números en lugar de las caricaturas y los juegos infantiles. Roswell Hafer Uriarte Valdés es un hombre completo y actualmente cursa el sexto año de primaria en la Marcial Ordóñez y es todo un ejemplo a seguir ya que actualmente se prepara para representar a los mochis en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, concurso que espera ganar para poner en alto a México. Entré a sexto grado y de repente como que ya me desenvolví un poco más por las temáticas que hacemos en el salón, como juegos en la tarde, que mi actividad favorita es como hacer pirámides con vasos y quien termina primero contesta la pregunta. Pues hasta ahorita tengo la visión de ser arquitecto, si se me viene algo más pues tal vez, porque más en sí se me facilita por matemáticas y además se me hace que se gana un poco bien. Pues entré y sentí, no sé, era como que ya más aplicado, me sentía como que sabía mucho, pero ahora en estos momentos cuando entré, no sé, de repente me llegó que sabía pues matemáticas, además por mi profe y mi familia que me han apoyado mucho. Pues más en sí me voy por la lógica y lo que debo hacer y lo que no. Y a veces pues me voy un poco y hago cosas como exageradas, muchas cuentas para un resultado pequeño. Roswell, el niño de calificaciones perfectas, mencionó que no importa si atraviesas por un problema o un día malo, siempre hay que sonreír y aprovechar las oportunidades que la vida te brinda. Para este Día del Niño, Roswell le desea a todos los pequeños una celebración llena de alegría, diversión y regalos. Informo para Fórmula Noticias, Adriana Ochoa. ¡Chao!